¿Sabes dónde está Bután y cómo es su geografía, su cultura y su política? ¿Sabes por qué Bután se ha mantenido al margen de la globalización y el desarrollo? ¿Sabes cómo se vive en Bután y qué hace feliz a su gente? Pues en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Bután, el reino del dragón del trueno. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar imágenes impresionantes y datos curiosos sobre este país, tan especial. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Bután es un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. Limita al norte con China y al sur con la India. Se trata de una nación regida por una monarquía constitucional, cuyos órganos y sede de gobierno se hallan en la capital, Timbu. Con una superficie de 40-994 kilómetros cuadrados y una población inferior a los 800-000 habitantes, Bután es uno de los países más pequeños y con menos población del planeta. Su territorio está dividido en 20 distritos. Bután tiene una geografía muy variada, que va desde las llanuras subtropicales del sur hasta las montañas nevadas del norte, donde se encuentran algunos de los picos más altos del mundo, como el Gankar Quensum, que mide 7.570 metros. El clima también varía según la altitud, desde el tropical hasta el alpino. Bután tiene una gran biodiversidad, con más del 70% de su superficie cubierta por bosques, donde habitan especies como el leopardo de las nieves, el panda rojo, el tigre o el tikin, el animal nacional. Bután tiene una cultura muy rica y diversa, basada principalmente en el budismo tántrico, que se introdujo en el siglo VIII por los tibetanos y que influye en todos los aspectos de la vida. El idioma oficial es el zonka, aunque se hablan otras lenguas regionales. La vestimenta tradicional es el go para los hombres y el kira para las mujeres, que deben usar en lugares públicos según un código nacional. La gastronomía se caracteriza por el uso del arroz rojo, el chile y el queso. La música y la danza son expresiones artísticas muy importantes, especialmente durante los festivales religiosos llamados Tsechus. Bután tiene una política muy particular, que se basa en la preservación de su independencia, su identidad y su felicidad. Bután se independizó de la India en 1949 y desde entonces ha mantenido una política de aislamiento voluntario, evitando las influencias externas y limitando el turismo y las relaciones internacionales. Bután es una monarquía constitucional desde 2008, cuando el rey Hikmik Sarnam Yel Wanchik introdujo una nueva constitución que estableció un sistema democrático con un parlamento bicameral y un primer ministro elegido por el pueblo. El rey sigue siendo el jefe de estado y el líder espiritual del país. Bután tiene un concepto único de desarrollo, que se basa en la felicidad nacional bruta, FNB, en lugar del Producto Interno Bruto, PIB. La FNB mide la calidad de vida de los ciudadanos según cuatro pilares, el desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Según este indicador, Bután es uno de los países más felices del mundo, aunque también enfrenta desafíos como la pobreza, la educación o la salud. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Y si quieres saber más sobre otros países y culturas del mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Hasta la próxima.